Más a que arde virilamba No hay un motivo que quiete el cuero Los bailarines danzan contentos al sol Del repicar de los candomberos Baila el moreno, el blanco lo imita Ya se confunden los mismos pasos En el candombe todo se agita porque Cuando llama el baile el tambor la sangre palpita Cuando llama el baile el tambor la sangre palpita Cuando llama el baile el tambor la sangre palpita Aprepate moreno a sonar los cueros Los morenos del solar vienen candombeando La mulata tancretera viene arrollando Eso es señal de que se va a armar el fuego Ponte linda con tu bata de tombolores Arrebate al congo grande y los cacabeles Y en rayo con mis encerros nos voy llamando A todos los morenos sacándome a 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 Porque los moleros están no llegadas Y claro que me voy con ellas Es la llamada de este carnaval La gente se ha borotado y se solta El barrio se enloquece y se pone a bailar Y todo el mundo salgo más de los pueblos Sintiendo la llamada que pasa y se va Se va a acompañar, escucha sus réplicas dulces y sonoros Se va cantando al son del tambor mayor Ahí va, los convocidos bailarines se leían Al ritmo de los tambores de gran Son las lonjas que nos llaman Y a su paso vamos a bailar Vengan todos a bailar, que el canto me comenzó Vamos todos a bailar, la comparsa ya se va Vengan todos a bailar, que el canto me comenzó Vengan todos a bailar, ya se va 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 Vengan todos a bailar, ya se va